Para los colombianos, sentarse en la mesa es el momento más esperado. Porque así no haya sillas para todos, hay puestos para muchos. Porque la vajilla es de cuatro, de ocho, de doce y de los que alcancen a llegar. Un espacio para hablar de todo o de nada. Donde nos sentamos a echar chisme con Luisa. Donde esperamos a Carlos, que nos va a presentar a su novio. Donde disfrutamos los sándwiches de papá que tanto nos gustan. Todo esto y más inspiró a Corona y Marca País Colombia a crear junto a Viviana Grondona. El complemento perfecto para acompañar estos momentos. Una vajilla que refleja toda nuestra calidez. ¡Juntos pongamos la misa!